Habrá que reforzar definitivamente, habrá que reforzar todas las áreas y más en aras de, estamos a semanas de arrancar el tema de la Feria Nacional de San Marcos entonces bueno, es parte de los retos que hemos venido comentando tenemos que abarcar el permiso material, sí, pero sin descuidar y sin dejar la prioridad que es también el resto de la ciudad Recordemos también que bueno, esta coordinación en materia de seguridad se da con todas las instancias, policía municipal, policía estatal la federación con Guardia Nacional o incluso ya en algunos casos muy específicos la colaboración que se tiene con el ejército entonces bueno, insisto, sí tenemos esta obligación de cubrir el tema del perímetro ferial pero también nuestra prioridad es no descuidar el resto de la ciudad estar al pendientes y estos esquemas de colaboración y de coordinación de verdad que nos ayudan mucho para poder abarcar toda la ciudad